Comenzamos agregando hielo, después colocamos medio limón, podemos agregarle chile en polvo al gusto. Carnation hasta el nivel medio. Finalmente concentrado de tamarindo hasta el nivel máximo. Y presionamos ice frappe. Podemos escarchar un vaso con chile en polvo y agregar algo de hielo. Después colocamos nuestra mezcla en el vaso. ¡Gracias!